maduro adelantó la navidad y petro el halloween suficientes sobre los colombianos especialmente los de las zonas rurales en donde los carteles narcoterroristas nunca hicieron la paz santistas columna de juan david escobar valencia en septiembre 2 tras ordenar detener al ganador en las urnas no en el conteo de las recientes elecciones el dictador venezolano en otra de sus surrealistas genialidades decretó anticipar la navidad al primero de octubre los dictadores especialmente los inectos químicamente puros intentan ocultar sus fracasos anunciando pan y circo esperando distraer al pueblo de sus penurias como el apagón eléctrico del 80 por ciento que haya sufrido el país tres días antes cosa frecuente y supuestamente parte del golpe que los fascistas han activado en su contra me suena conocido como los dictadores del socialismo el siglo 21 son formados con los mismos manuales nos sorprende que otro de sus camaradas lo imitará adelantando el halloween del 31 al 15 de octubre cuando una comparsa de ministros y funcionarios gubernamentales aterrizaron en helicópteros en el plateado cauca disfrazados de comandos con cascos y chalecos antibalas con 1.400 soldados enviados como perseo supuestamente a decapitar la medusa organización del narcotráfico dueña de ese territorio y sus habitantes vimos los selfies que se tomaron disfrazados de soldados y soldadas estos valientes y valientas funcionarios para ser inclusivos que fueron al safari fotográfico de gente pobre y víctima del narcotráfico safari no presión ningún otro lugar del mundo y que podría ser la propuesta destructiva que el min sic la forma breve de referirse al ministerio de comercio industria y turismo lleve a berlín a la próxima feria del turismo y tv la forma corta es ir internacionales torres por c si virgin galactic cobra 28 millones de dólares por llevarte a un ratico a la tropósfera porque no vender un paquete turístico al narco valle del micay donde se producen cohetes nasales que te transportan incluso a varias estrellas del universo tragicómico ver al min de pensa la forma breve decir la mínima defensa posible para los colombianos protegiendo parcialmente su voluminoso abdomen o a la presidenta encargada incluso cuando el elegido está eventualmente de visita en colombia estirando su mano a los niños probablemente pidiendo un conflicto por su disfraz de comando suficientes subrenos colombianos especialmente los de las zonas rurales en donde los carteles narcoterroristas nunca hicieron la paz artista le pusieron a las víctimas abandonaron el narcotráfico el secuestro y obligan a votar a la gente por sus candidatos al ejecutivo y cuerpos colegiados etcétera para que adicionalmente funcionarios públicos los humillen que canalla qué pensará un habitante del plateado que esquiva balas diariamente cuando aparecen funcionarios del desgobierno que por unas horas abandonaron sus carros blindados a restregarle en su cara que para ellos si hay presupuesto para un casco y chaleco helicópteros artillados y soldados que los cuiden serían muchos sin chaleco antibalas y el cambio él y sus hijos tienen que confiar en un escapulario del sagrado corazón sea más resistente que el chaleco de kepler del ministro que sólo usó tres horas que esperarán de la hasta ahora exitosísima operación perseo que por fin logró dar de baja a una docena de vallas que habían instalado las paredes en la zona pero no importa cesó la horrible noche les van a construir una plaza de mercado